Top 10 Skating Show del estreno del 20 de septiembre. Iniciamos con el número 10. Gala Tenis. Categoría Diamant. Natalia Reyes Urbano. Con la gala Magic Colors. Felicitaciones Club Arts de Colombia. Man, it's a hot one. Like 7 inches from the midday sun. Y seguimos con la número 9. Gala Tenis. Categoría Illusion Gabriela Carrillo. Corazón Rockero. Categoría Illusion Gabriela Carrillo. Felicitaciones Club Arts de Colombia. Número 8. Gala Tenis. Categoría Thunder. Katherine Carolina Cárdenas. Con su gala Valerina. Número 7. Gala Tenis. Gala Tenis. Categoría Thunder. Valerina y Sofía Cifuentes. Con su gala Human. Felicitaciones Club Arts de Colombia. Gala Tenis. Gala Tenis. Gala Tenis. Número 6. Gala Tenis. Categoría Thunder. Matías Sánchez Orozco. Caballero de la noche. Felicitaciones Club Arts de Colombia. Felicitaciones Club Arts de Colombia. Número 5. Gala Tenis. Categoría Baby Shark. Dana Sanjur. Con su gala Pink Surprise. Felicitaciones Academia Internacional de Patinaje Artístico. Número 6. Vino de la noche. Número 6. Gala Tenis. Número 6. Categoría Rubí, Olaya Tejeda Sainz, con su gala Egipto. Felicitaciones Club de Patinaje de Show Gecho España. Número 3. Gala Ténis. Categoría Diamond, Ana Sofía Bastidas, con su gala Alegría Latina. Felicitaciones Club Arts de Colombia. Número 2. Gala Ténis. Categoría Stronger, Sara Aide Martínez, con su gala Tina Turner. Felicitaciones, Sara Aide Martínez. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Número 1. Número 2. Gala Ténis. Categoría Stronger, Shadow Diallo, de Francia. Just Me. Felicitaciones, Shadow Diallo, de Francia. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Y así terminamos nuestro Top 10 de la gala Ténis Skating Show. Gracias.